Más de uno Puerto Llano con Julián Avilero Vaya temazo nos han puesto los compañeros Lorena Sánchez y Pepe González de esa camisa negra de Juanes ¿Cuántas veces la habré escuchado yo en mi juventud pasada? Continuamos con las entrevistas de cara, de cara no, post al pleno ordinario del Ayuntamiento de Puerto Llano Que tuvo lugar el pasado jueves en este 31 de enero, día de San Juan Bosco Y feliz canal, portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento de Puerto Llano Me va a perdonar pero tenemos que ir con la actualidad, ¿cómo está? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros Julián, buenos días La actualidad pasa por ese proyecto prioritario de Heino en Chile en Puerto Llano Que anunció en la mañana de este miércoles José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Mil millones de euros que se dicen pronto, ojalá yo los tenga algún momento de mi vida Yo creo que ni en 20 generaciones voy a tener tanto dinero Pero bueno, es un dato importante para Puerto Llano y que parece que ya arranca ya del todo Indudablemente, yo creo que eso no lo tendremos ninguno ni en 20 ni en 40 generaciones Pero lógicamente de materializarse y de ser cierto pues yo creo que es una inversión que lógicamente nuestra ciudad se merece Desde hace tiempo y que lógicamente supondría un impulso lógicamente y una renovación importante de nuestras condiciones actuales Lógicamente, no quiero adelantarme, usted sabe que yo por mi profesión siempre peco de cauto Y me guío más por las gráficas de los hechos que por las gráficas pre-hechos Pero bueno, tampoco tengo motivo para dudar de las declaraciones del vicepresidente de la Junta, indudablemente Es el primer proyecto que tienes prioritario por ambos lados Así que el impulso desde el gobierno regional es importante Solo hace falta, pues eso, lo que usted dice, que se materialice Por cierto, que luego tiene relación también Hainon Steel con otro tema del Peno Como son los de los terrenos del Terry y de la Central Que ellos preguntaron también por esos terrenos Pero bueno, ahora nos introduciremos mejor en ese pleno Pero también la actualidad es la entrevista de Miguel Ángel Ruiz a Europa Press A los compañeros de Europa Press en el que ha analizado la actualidad de la ciudad Por ejemplo, lo más llamativo, aunque no sea lo más importante, pero sí llamativo Ese cambio de la Feria de Mayo Que va a haber cambios sustanciales y ese ámbito andaluz de lo antiguo ¿No, Félix? Sí, yo creo que para los que tenemos una cierta edad es volver a lo que A lo que vivimos y a lo que bebimos, entre comillas, de la feria cuando íbamos Que eran esas casetas al estilo andaluz con sus franjas blancas y verdes Agrupadas en dos líneas con ese, es cierto, ese más estruendo quizás Que el que había últimamente porque cada una tenía la música a su aire Pero que si nos recuerda por lo menos a las ferias que nosotros hemos vivido Es cierto que para Augusto en los colores Pues lógicamente habrá habido gente que haya estado más contenta con la organización de los últimos años A mí particularmente me resulta más de feria y me atrae más como imagen de feria La que recuerdo de joven Entonces, pues bueno, no todo lo pasado tiene por qué ser malo Siempre dicen aquello de ni todo tiempo pasado fue mejor Pues habrá que ir haciéndolo Yo creo que el señor Ruiz lo que está haciendo Pues bueno, está en su primer año de gobierno Y va probando un poco, pues en todos los campos En este caso en la feria de mayo Pues ha tenido esa idea Pues es cuestión de ver cómo funciona Y cómo lo recibe la ciudadanía El caso también ha analizado el caso de la obra del pastor de San Gregorio El pastor de San Gregorio Yo el otro día estaba aquí Javier Trujillo Concejal de Obras y dije La obra del pastor de San Gregorio Yo sé que la gente tiene ganas de información, de actualidad, de noticias Es una obra que a lo mejor nos da noticias en un mes Pero posiblemente pues es recurrente que todos los periodistas preguntemos por ella Entonces ya ve inviable esa semi-peatonalización de la zona de los impares Porque no hay posibilidad de canalizar ese tráfico rodado Pero al final pues eso Las novedades que van poquito a poquito Como esos estudios, esos testigos Como decía Javier Trujillo De la obra en el parking Pues por lo menos pasito a pasito Esa obra parece que va avanzando Aunque nos queda todavía tiempo Hay que mentalizarse que la obra del paseo va a ser probablemente No eterna pero semi-eterna Casi para llenar la mitad de hucha de los euros Que hablábamos antes del proyecto que había comentado el vicepresidente de la Junta De la Junta El problema básicamente yo creo que es eso Se tocó una de las zonas más emblemáticas de Puerto Llano Que afecta pues no solo a la visión de nuestra ciudad Sino al corazón de todos los que vivimos aquí Y bueno pues vemos que va muy despacio Cierto que ahora lo que pasa es que claro Ha habido que pedir ahora ese proyecto de emergencia Para conocer cuál es el estado real de las obras Y en lo que sí se debe intentar no volver a caer Es en hacer algo que se salte el pliego técnico Que luego 40 años después o 30 y tantos años después Descubramos cómo nos pasó Que no se cumplían las características en el acero No se habían respetado los proyectos Ante todo la seguridad El tema de la semipatonalización Yo por deformidad profesional o por deformación profesional Siempre me plantea una cosa Es decir dejar la circulación restringida Todos sabemos lo que es circular por el paseo Aunque con esos tres hipotéticos carriles Que se acaban quedando en uno y medio con suerte Si todas se hubiesen llevado a un lado Simplemente hay que pensar una ambulancia Que quiere ir al hospital Santa Bárbara Y un coche de policía que tenga que ir a la barriada Constitución Pues lógicamente no habría forma de poder saltar Ni de poder facilitar Creo que ahora mismo eso pasa a un lugar secundario Igual que probablemente Y está también planteado en el programa anterior Del equipo de gobierno El tema de la peatón y la licitación De la calle Alejandro Prieto Son cosas que se pueden pensar más despacio Toda vez que además los fondos ya se han volatilizado Y en lo que hay que centrarse ciertamente es en eso Asegurar el parking Que se nos vendió y así se nos dijo Que era la causa fundamental De justificar la obra que se acometía Y luego ya pues dejar un paseo Del que podamos disfrutar Como estábamos haciendo antes Correcto Museo de la minería Un millón de euros Al final Todo el mundo Seca al final Como le digo Todo el mundo quiere pedir más Pero un millón de euros para el museo de la minería Pues para empezar está bien La verdad es que lo importante es empezar ya de una vez Porque eso sigue siendo otro de los cuentos de la lechera Que yo recuerdo ya a varios alcaldes Que vamos a empezar Que hay que tocar muchos programas electorales Entonces en ese proyecto en el que se ha metido la ciudad En el que está inmersa El proyecto de geoparques Pues lógicamente si no tenemos el museo de la minería funcionante Pues va a quedar un poco cojo O un poco ridículo Si la diputación pues ha tenido a bien Abastecer o aprovisionar de fondos Pues lógicamente Bienvenidos Bienvenidos son Que buen uso tengan Y que lo podamos ir viendo Relativamente pronto Que no son obras tan Tan faraónicas como las del paseo Que las podamos ir disfrutando Para terminar con esta entrevista Le gusta que el santo voto sea día festivo Me encanta que el santo voto sea día festivo Me encanta por un doble motivo Porque era parte del programa electoral de Vox Vox quería realzar todo lo que eran nuestras tradiciones culturales A Julián Gamacho en contra cero puerto y no hay más televisión Lo ha repetido hasta la saciedad Que a él le gusta mucho el santo voto como festivo Efectivamente Porque aúna su festividad religiosa Y su aspecto cultural Y más que nada porque Pues bueno Pues fue la primera votación Que salió ganadora por parte de Vox En una comisión informativa Vox llevaba presentando Creo que Ciudadanos también lo hacía en la anterior legislatura Que el segundo festivo Porque por supuesto el día de la Virgen de Gracia Nadie se plantea tocarlo Debía ser el día del santo voto Y pues bueno Nos gustó mucho ver ese cambio de mentalidad del Partido Popular De la anterior legislatura esta En la que apostaba por el santo voto Como creo que debe hacerse En su triple vertiente casi Cultural, gastronómica y religiosa ¿Cuándo cae el santo voto ahora mismo? Pues el santo voto cae en mayo Creo que es el 16 Porque hubo que fijar Tuvimos hace muy poquito Una reunión del Consejo Escolar de la localidad Y se fijó para que recuperara El sector de la enseñanza El día 8 que no se pudo El viernes 17 Con lo cual va a haber un puente Va a haber un puente considerable En Puerto Llano Nos metemos de lleno en el pleno Si le parece Le pregunto a Castro Sánchez Que ha estado hace unos minutos Pues le he dicho lo de la unanimidad De lo de la bono de transportes Que me parece bien Que es un tema que sea unanimidad Y es una buena cosa para la ciudadanía Pues mejor que mejor, ¿no, Félix? Eso es indudable Así ha sido en este pleno Y así había sido en los anteriores Lógicamente hay que buscar siempre El bien del ciudadano Si nos viene una ayuda Que se puede utilizar Poniendo parte de ella Por parte del ayuntamiento Pues no hay ningún problema Ya lo que ya tenemos que solventar un poco Es de si esto ya lo hice yo en mi legislatura Si esto lo hace mi presidente Que es mi gobierno No, nos estamos limitando A una ayuda que ofrece El gobierno central Y a la cual se acoge el ayuntamiento Buscando el beneficio actual De sus ciudadanos Ya está Más claro agua Nos metemos también de lleno en el pleno Porque hay muchas resoluciones De alegaciones y tal Pero vayamos por partes Y para hablar en castellano El agua El tema del agua Esa alegación de Agua es de Puerto Llano Para subir esa tasa Que se ha rechazado Ahí yo Vamos lo comenté inmediatamente Después de terminar el pleno De hecho lo argumenté también brevemente Porque tampoco quería Volver a repetir lo mismo Que dijimos en su día En el debate Yo creo que una de las cosas Que se tiene que pedir A los partidos políticos A las personas que representamos En un momento determinado A un partido político Es coherencia Es decir Yo no puedo Votar a favor De esa subida del agua Con todo el dolor De mi corazón Pero he explicado ya Que era necesario Porque había habido años Que los equipos De gobierno anteriores Se habían puesto La estrategia del avestruo La venda en los ojos Y no habían ido Subiendo Lo que tenían que subir Se estaba adquiriendo Un déficit Con la empresa La subida Podía haber sido Hasta el veintitantos por ciento La inicial Que se Que se presenta Entonces Pese a que se formulan Unas alegaciones Por parte de FEPU Por parte de la Federación de Empresarios Pues lógicamente No puedo No podemos tomarlas en cuenta No podemos tomarlas en cuenta Porque Esas alegaciones Son las mismas Que me hice yo Antes de pensar Si votábamos A favor o en contra Nadie quiere subir Los impuestos En ese momento Y en este caso concreto Era Era necesario Y lógicamente Pues había que mantener El sentido del voto No podemos para ganar un titular O para ganar una foto Cambiarlo Cambiarlo ahora El procedimiento ordinario Ese contencioso De Los terrenos del Terri De la central Caso Sánchez Lo ha explicado antes Y daba razón al ayuntamiento Y aprobó Y al equipo de gobierno Que Es un motivo Pues para estar con el ayuntamiento Porque al final Eso es Una Una cuerda Hace muchos años ¿No? Al final Eso es una cuestión Especulativa Digamos así No Puede ser Esa es una cuestión Que tendrán que dirimir Los tribunales Nosotros siempre tenemos Una máxima a este respecto Y es Guiarnos por el punto Que lleva Que se va a pleno Lo que se lleva a pleno Es ¿Debe personarse El ayuntamiento En el procedimiento? ¿Sí o no? Lógicamente sí Una vez que se Vaya escarbando Un poco más En el En el fondo Del procedimiento Pues lógicamente Se verá que Si necesario Es que nos personemos En todos los Porque si no Estaríamos incurriendo En indefensión Del ayuntamiento Y de los ciudadanos De Puerto Llanos En todos los procesos Que hay Pues este probablemente Reviste Y afecta a una zona Que nos puede resultar sensible ¿No? Que ahora mismo Forma parte ya De De nuestro imaginario Y que tiene infraestructuras Que lógicamente Son importantes Entonces Ya en lo que se base Pues hay Para bien o para mal Son el PSOE y el PP Los que Políticamente existían En los tiempos En los que Eso se fundó A nosotros Lo que nos interesa ahora Es ver Que se fundó Como se fundó A que acuerdo Se llegaron ¿Qué papeles Han guardado? Porque En esta parte De la legislatura Parece que hay mucho De verbo En la Hay poco papel Archivado O faltan a veces Papeles archivados Es una queja habitual Que lanza El equipo de gobierno Que había mucho Pacto verbal Pero bueno Pues habrá que verlo Y habrá que ver Cómo sale Y qué dicen los tribunales Para terminar Bueno Dos preguntas La primera es La renuncia de Adolfo Muñiz Que coge otro cargo Pues eso Pues desearle lo mejor ¿No? A nivel personal Y así se lo dije En el pleno Un poco Porque estaba El señor Sánchez Pues ahí un poco Insistiendo En que En que dijéramos algo O en que Pues yo le deseo Lo mejor Sinceramente Como a cualquier persona Que emprenda Un Un nuevo proyecto No creo Que a nivel Personal Familiar El señor Muñiz Pues tenga Ninguna Ninguna carga Ni ninguna marca Ni nada De lo que De lo que avergonzarse Ni de lo que Los demás Le tengamos que Que desear mal A nivel político Lógicamente No me parecía El El momento Ya lo hice luego Por un artículo De De opinión Bueno Por ciertamente Desde el punto de vista Político Esa Reinicio Esa 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 Nueva etapa Habría quedado Más elegante Si hubiese iniciado La noche De las elecciones Con el resultado Que Que obtuvo El peso En las En las Anteriores Esto ha quedado Un poco Como un cambio De cromos De Que el señor Castro Suelta El consejo Escolar De Castilla La mancha Ahora lo coge El señor Muñiz El señor Muñiz Suelta La portavocía Del grupo Pasa El señor Castro A portavoz Del grupo Municipal La señora Mora Se queda De portavoz Adjunta Entonces bueno Parece un poco Demasiado cambio De Cambio de cromos Yo creo que habría Quedado mejor De una Haberse Retirado Es cierto que Yo creo que Hay algo que Si llama la atención Es que Ciertamente La izquierda Sobre todo El peso Es mucho más Agradecida Con las personas Que han trabajado Para Para ella Que la Que la derecha Lo digo en el buen Sentido De la De la palabra Porque la derecha Pues estamos todos Artos Podemos recordar Expresidentes De partidos De De centro Derecha Que pasan Olímpicamente Desapercibidos Y sin embargo Pues el peso Luego es más Es más Es más generoso A la hora De De distribuir Las direcciones Generales Y las Me diré por su artículo Del sueldo De que va a tener O sea No estaba mal No estaba mal No estaba mal Antes hablábamos De esos mil millones De euros Pues bueno Ese sueldo No se acerca No tiene tantos ceros Pero No está mal La última No sé si se hace Diez días Este viernes pasado No el anterior Una rueda de prensa Sobre los Trabajadores interinos Del Ayuntamiento De Puerto Llano Con ese Problema Que pueda haber Si hay alguna Pues eso Alguna Otra denuncia En este caso Era sobre un trabajador De Sostenible Desarrollo sostenible Es un tema Peliagudo ¿Verdad Félix? Es un tema Muy peliagudo Porque afecta Pues al futuro laboral De Más de 20 personas Más de 20 trabajadores Del ayuntamiento Y porque bueno Obliga un poco A eso que A mí no me gusta De la parte política Y es que obliga Al político A veces A tener que opinar De derecho A comportarse Como si fuera Jurista Efectivamente Entonces es cierto Que bueno Pues recibimos Una llamada De parte De los De los Interesados Se reunieron Con nosotros Nos expusieron El problema Y fue una situación Un poco De Hasta el último momento Película de suspense De De Hay que volver a reunirse No aplazamos la reunión No Ya no nos Reunimos Hasta el punto Que es en una Junta de portavoces Que tiene lugar Media hora Antes de que empiece El pleno Cuando por fin El alcalde Pues Da su Veredicto Y es que ha decidido Que va a recurrir El Va a plantar El recurso Pero hasta entonces Pues la verdad Es que estábamos todos Que no sabíamos Porque además Teníamos el añadido De que el plazo Terminaba El viernes Siguiente al pleno Es decir Mediaban 24 horas Entre el pleno No sabíamos Si teníamos que votar Si no teníamos que votar Si iba a entrar al pleno Si no Entonces pues Bueno Son problemas Que se suelen presentar A veces En las En las ofertas públicas Bien porque las bases Pues En unos casos No se redactan bien En otros pues Alguien encuentra Un resquicio ilegal Para poder Para poder acudir Sea por lo que sea Pues nos tenemos Que cenir otra vez A la A la justicia Es verdad Que hay una primera Apreciación ya Judicial Vertida Que parece que Decanta más A favor del demandante De que no No fue correcto El proceso Pero bueno Pues habrá que ver Y hay que dar A todas las personas Su oportunidad Al demandante Que siga recurriendo Y a las personas Que se han visto En algo Que no buscaron Porque aquí Yo creo que todos Cuando vamos a una oposición Lo que hacemos Es pagar las tasas De examen Y estudiar Y hacer el examen Se han encontrado Pues también La posibilidad De que puedan De que puedan Tener la opción Contraria Y pueda ser A su favor Una vuelta a todo Hemos dado Feliz canal A esta ciudad De Portillano Muchas gracias Como siempre Por estar con nosotros Aquí en Onda Cero Portillano Y con las cámaras De IMAX Televisión Muchas gracias Julián A vosotros